En la institución se manejan siete especialidades y una de ellas es electrónica, donde lideramos procesos de semilleros de investigación que ha permitido que los estudiantes desarrollen proyectos de investigación formativa desde el aula. Desde la especialidad en electrónica tenemos el semillero Explorer. Hay otros semilleros, pero en la especialidad existe el semillero Explorer. Con el semillero Explorer desarrollamos propuestas en grado décimo y en grado undécimo se convierten en proyectos. Estos proyectos nos han permitido ganar premios y avales internacionales. El último aval que hemos conseguido en este año es a Inglaterra. A las Olimpiadas en Greenwich en junio del 2024. En el tema de electrónica manejamos las competencias STEAM. Entonces un estudiante que ingresa y que desarrolla semilleros de investigación fortalece las competencias lingüísticas, las competencias sociales, las competencias humanas. Porque los proyectos que hacemos deben redundar en minimizar el impacto del medio ambiente, debe redundar en ayudar a la gente, a la comunidad y debe redundar en dejar huella a este mundo que tanto lo necesita. En desarrollar la robótica hay algo que impacta y es que genera un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo. Y si hablamos de proyectos más grandes, pues entonces se necesita un equipo. Y esa es una ventaja de la robótica. Una ventaja que tiene porque genera un trabajo colaborativo en equipo, donde cada estudiante ejerce un rol determinado.